Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película sobre Thor, pero no la de Disney, de esa hablaremos el sábado con sus errores y todo. Hoy traemos una película de Asylum, Thor, el dios del trueno. Estamos en, no sé, Asgard, CG y Barato, donde Loki se escapa de su celda y de regalo se carga a una chotera que le vigilaba. Ojo a cómo se mueven los barrotes de corchopan, impresionante. Y eso de que sujeten la cerradura con una cuerda para que no se caiga es de cutre nivel dios. A todo esto ni sabemos por qué estaba encerrado ni nos lo van a contar. Es Loki, es malo y punto. Loki agarra un par de espadas y un amuleto que emite sonidos extraños. Odín intenta detenerlo, ya que Loki quiere provocar el Ragnarok, conquistar la tierra y todas las cosas que tienen que ver con Thor que ha ido mezclando el guionista. Así que tras un breve combate atraviesa a Odín. En fin, que Loki roba un bastón con una bombilla y se va. Thor, que es un señor que no ha viajado nunca a Turquía, encuentra a su padre agonizando. El cual le dice que Loki ha ido a la tierra a liberar a Fenrir y que para detenerlo necesita encontrar la mitad de un amuleto llamado Valherr. Ya que si las dos mitades se unen podrá destruir al Gran Lobo. En fin, que muere. O eso parece. Estamos ahora con un par de arqueólogos donde Grace ha encontrado el símbolo del Fenrir. Del que dicen que era el único con poder para derrotar a Odín. Luego aparece por allí Adrian, que cuenta que hay terremotos por todo el mundo. Y enseguida nos encontraremos con lo más característico de esta productora. Gente hablando en despachos durante escenas infinitas. Bueno, son despachos exteriores, ya me entendéis. Y ya que está aquí, pues dice que el símbolo de Fenrir tiene por lo menos mil años. Grace quiere abrir la tumba vikinga que ha encontrado, pero no es necesario. Un temblor se ocupa de ello. Y bueno, estos destripaterrones entran en la cueva. Allí encuentran varios petroglifos, y tras hacerle fotos salen porque el sitio puede que no sea muy seguro. Estás de broma. Hombre, claro, terremotos en todo el mundo y una cueva que se abre sola. Muy seguro no debe ser aquello. Adrian, que es la más lista, deduce que la cueva es en realidad una prisión para Fenrir, que impedirá que destruya los Nueve Reinos y el Sol. ¿Veis? Por eso es bueno estudiar. ¡Consejo random! Loki llega a la Tierra con un humo verde, casualmente el color del cutrerío, porque Asylum es cutre, pero sin gracia. ¡Eh, canal random! A mí me hace mucha gracia Asylum. Pues muy bien, pero pásate por los directos de los viernes por la noche para ver cine cutre de verdad. Un guardia de seguridad no le deja ir hacia la cueva, así que se hace pasar por el Dr. Sagias, que está a cargo de la investigación y hechiza al guardia. ¡Vamos, lo normal! Eres un dios y te tienes que transformar porque un guardia de seguridad nivel 1 no te deja pasar. Sí, créeme, el primer sorprendido soy yo. En fin, que entra a la cueva, mientras los arqueólogos siguen investigando y no se han enterado de nada a pesar de que están al lado. Y bueno, que llega el guardia que les dice que ha visto a Sagias. Esta panda de cantamañanas entran a la cueva y se dan cuenta de que se ha abierto otra galería. La muchachada encuentra a Loki, que sigue con la forma de Sagias y les dice que se vayan de allí y que solamente se quede Patrick. Pues porque sí, le gustarán los hombretones. Me sorprende que a nadie le resulte raro que el profesor haya cambiado de color de ojos. En cambio, Grace sí se da cuenta de que no llevaba bastón y por lo visto lo necesita para caminar. ¿De verdad estamos ante un personaje inteligente en una película de la Asylum? Es un misterio. Muy misterioso. Así que la chica llama para preguntar por Sagias y le responden que está en una reunión. Así que se va a la cueva con el guardia para avisar a Patrick. Mientras, en la cueva encuentran un cofre y Loki le ordena a Patrick que lo abra. Dentro está el colmillo de Fenrir, así que Loki vuelve a su forma una vez con el colmillo, ya que por lo visto necesitaba engañar a un mortal para que lo cogiera para él. Porque Odín hizo una brujería o algo así, por la cual Loki no podía sacar el colmillo del cofre. Y digo yo, ¿es necesario que un dios les explique todo esto a unos humanos random? Total, que Loki le clava el colmillo a Patrick, que se transforma en algo rar uno. Es que miradle la cara, por dios, es que esto parece Morbius 2. Que por cierto, si no viste el vídeo de Morbius, pincha aquí y ve a verlo, pero antes termina este, jodío. Tras 20 minutos en los que no se le había visto el pelo, llega Kratos, digo Thor, así que lucha contra Loki que le dice que ha despertado a Fenrir. ¿Pero esto qué es? ¡Es el peor lobo digital que he visto nunca! Bah, da igual, atraviesan un portal verde y desaparecen. Grace deduce que el del martillo debe ser Thor. Así que van al campamento, donde Thor rompe un objeto que contiene algo en su interior, un pergamino con el árbol Yggdrasil. Fijaos bien en lo del fondo, porque es una fotografía pegada en varios paneles. Thor les cuenta que Loki quiere destruir el árbol y plantar uno nuevo que pueda controlar, y como las chicas quieren ayudar, pues irán con él. Y aunque Adrian quiere levantar el martillo, pues no puede porque no es digna. En fin, que se irán a ver a Sagias, para ver si sabe dónde está la otra mitad del amuleto. Y bueno, Thor se parte el ojete viajando en coche, le dan igual los terremotos y las explosiones. Una vez allí, Sagias les pone a prueba para ver si es el auténtico Thor, y claro, le hace una demostración de sus poderes cálbicos. El hijo de Odín le entrega el pergamino a Sagias, que se los lleva a un almacén donde hay unas estatuas. Así que Thor intenta destrozarlas, pero se lo impiden. Luego, encuentra en la mitad del amuleto, aunque puede que sea tarde porque comenzó el Ragnarok. Fenrir está sufriendo, quizás por lo cutre del CGI, y prefiere que lo maten de una vez. Y bueno, Odín sigue vivo, o pues porque sí, y habla con Loki avisándole de que morirá antes de conseguir la otra mitad del amuleto. Pero vamos a ver Odín, ¿tú eres idiota o qué? Loki no sabía nada de que le faltaba la otra mitad. ¿Para eso vuelves de la tumba? ¿Para cagarla? Total, que Loki intenta matarlo, pero claro, es una visión. Pues nada, a buscar la otra mitad. Y la encuentra en unos segundos. ¿Tienen un detector, un radar de bolas de dragón o cómo va esto? Así que los dioses se ponen a luchar, y cuando Thor agarra a Loki del pescuezo, éste le devuelve la vida a las estatuas de sus hijos. Que son estas cosas. A mí no me miréis, es mitología nórdica. Y bueno, Thor revienta a una serpiente y la otra troncha al guardia que tenía el amuleto. Así que Loki huye por el portal del cutrerío. Mientras tanto, nuestros amigos se protegen del tsunami. Porque claro, el lobo pocho este anda creando terremotos y tsunamis. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Nuestro protagonista ha conseguido rescatar a Sagias y a Grace, pero a Adrian ha muerto. Ni sabemos cómo han llegado hasta el tejado, ni cómo nadie se ha mojado a pesar de la inundación, ni cómo murió Adrian, no sabemos nada. Porque enseñar estas cosas cuesta dinero, y Asilum no lo tiene. Bueno, no para esto, para polvos blancos sí. Thor saca un amuleto del bolsillo de Adrian y se lo queda. ¡Menudo ladronazo! ¡Porque todos los calvos son malos! ¡Pero no, hombre, no, hombre, no! ¡No lo acerques a la pantalla que se le nota la pintura, el pegamento y todo! Pues resulta que esta cosa es un Bagnu, el símbolo de Odín. ¿Por qué lo tenía Adrian? Pues porque sí. Thor usa el símbolo y tras darle una pechusque se reencuentra con su padre, el cual le dice que tiene que matar a Fenrir y también donde está. Por lo visto hay un puente entre los dos mundos que es una cueva, y le dice a Thor que la tiene pequeña. Así que nuestro amigo regresa y le cuenta al resto lo de la cueva. El problema es que el edificio está a punto de derrumbarse, pero no pasa nada, porque del almacén tenían un barco funerario y lo usarán para navegar. ¡Claro que sí! ¡Ojo, mirad qué gráficos! ¡Y atención! ¡Están remando sin que el remo toque el agua! Odín ha enviado a unos cuervos que les guiarán hasta Loki, y una vez en tierra, como el profesor no puede caminar, Thor se los lleva como si fuera un saco de patatas. Luego abre un bujero en una montaña para llegar a la cueva, que les conduce hasta el árbol de los Nueve Reinos. Pero no os perdáis esto, para recrear el efecto del temblor movieron la imagen varias veces, y es por eso que se ve una banda negra arriba. ¡Sacaron la imagen del timeline! ¡Cutres chapuceros! Allí también está Loki y el lobo de los dibujos animados, el cual ha herido a Thor, y esto lo aprovecha Loki para vencer al dios de la calvicie. Durante la siesta habla de nuevo con su padre, y este le da una charla motivacional que despierta a Thor embrutecido. Así que le da una tolina al lobo, y luego usa su colmillo para clavárselo. Con lo que el Loki y Emo se enfada e intenta matar a su hermano. Pero Grace le da un martillazo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? Y como Loki no se rinde, Thor se lo carga con una explosión de esas predefinidas de la After Effects. Y bueno, que al haber muerto el lobo, Patrick se ha liberado. Así que Thor vuelve a Asgard a celebrarlo con gente que lleva disfraces baratos y se reúne con su padre. Que le habla del valor de los humanos, bla bla bla. Resulta que el alma de Fenrir sigue en el amuleto. Así que puede que a Silum le haga una segunda parte a esta película, haciéndola coincidir por supuesto cuando Marvel saque otra película de Thor. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.